Al Tahuató se lo conoce con otros nombres. Se lo ve posado solitario en postes o en ramas de los árboles. Se alimenta de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y peces. Frecuenta orillas de montes, arboledas y áreas rurales. Construye el nido con palitos, líquenes y pastos. Pone tres huevos. El zarandí es un arbusto de flores pequeñas. El yuyo amargo es una planta de flores morado rosáceas. La sandía del monte es una planta herbácea. El fruto es oblongo, rojizo la madurez. El venteveo come estos frutos en cierta época del año, los traga enteros. Una araña pollito se desplaza por el suelo. El duraznillo negro es un arbusto. Las flores son tubulares verde amarillentas. El fruto es redondeado negro. El pepitero gris come las hojas. El yuyo blanco es una hierba anual. Las semillas son pequeñas, negras o rojizas. Las semillas son pequeñas, negras o rojas. Varias aves las comen. Las semillas son pequeñas, no rojas o rojas. Lasars son pequeñas. Las semillas son pequeñas. La discount kun marina de marina de marina. Esta es una planta thựcta, la color Huang, con Rumi, con Tapria de marina de marina. ¡Vamos!